Manito, ahí hay inmigración que entró en mi casa, atrás de uno que se arribó ahí en mi casa. Cuando entro en mi casa, entonces quiere abusar a mí. Se me mete con un atracado. Ese no es inmigración, ese es un grupo de asesinos, un grupo de abusadores que anda abusando a uno. Para Dios, no puedo hacer eso. Entonces si una gente trabaja ahí, siempre trabaja ahí. Yo trabaja en el ayudamiento, yo soy vendedor de la calle, vende paletas, vende cepi, vende guayaba, vende chulo, vende pastelito. Hasta esquimalito yo vende. Entonces siempre trabaja ahí. A mí no me gusta abusar. ¿Qué fue lo que ellos te hicieron? Sí, se viene en mi casa, entró, entró, metí dos pistolas así mismo. Así mismo los dos. Tiene una vaina, se lo metí así porque no lo vio la cara. Entonces solamente los ojos yo lo viste. Entonces quiere obligar, dale los cuartos, se me quitó la caetera, se lo quitó una vaina. Yo tengo aquí, se me está robando algo en mi casa. A mí no me gusta ese. Tiene que denunciar. Esa gente no es inmigración, ese es asesino, atracador, abusando. Para Dios, todos somos igual, los que sean haitianos, dominicanos, todos nosotros somos humanos también. Tiene que considerar uno, no puedo abusar, a mí no me gusta abuso. Hasta los documentos de mis hijos, porque tuve, me lo haí. Los documentos míos, hace la transición, al nacimiento, hace la transición, legaliza ahí. Se lo he hecho un galón de agua, viene con agua, se lo coñó agua ahí, se lo eché en la caetera. Ese abuso, a mí no me gusta abuso, tiene que denunciar, porque no lo quité. No sigue robando, tiene que hacer la cosa como está. A mí me importa. Si no tiene su documento, se me manda para allá, para Haití. A mí me importa, pero no sigue atracando a uno. Yo no soy, a mí no me gusta abuso. En realidad, ¿qué te llevaron ellos a ti? ¿Eh? ¿Qué te llevaron ellos? Se me coge la caetera, se lo coge la caetera. Yo tengo una vaina para trabajar, el ayudamiento para el cementerio, se lo coge también, se me dio para, porque se me fui dando allá. Se me llevai también. ¿Qué tú tenías la caetera? La caetera, casi cinco mil pesos. ¿Ellos se llevaron ese dinero? Sí, sí, se lo llevaron la caetera. ¿Y te gustaba aburría a la habitación?